Bien, gracias por estar en este espacio, Amada Paredones, gusto en saludarte, buenos días. Buenos días, Teodoro Rentería, buenos días, auditorio de Morelos y de los estados que nos escuchan. Pues yo quisiera reforzar un poco esta información con la que desperté esta madrugada y verdaderamente estoy muy, muy preocupada porque pues yo he sido voluntaria del DIF durante muchos años en el DIF del estado de Morelos y quiero decir que si se hizo este motín el día de ayer que es muy grave con niños menores de edad, muchos de estos niños yo los conozco porque además los vi crecer y vi cómo pasaron de casa, que es el lugar donde están los niños pequeños a Cádiz, donde es el lugar donde entran los adolescentes después de los 10 años. Y a mí me parece muy grave lo que sucedió el día de anoche, puesto que hay videos en redes sociales donde se escuchan pues balazos y quiero imaginarme a cada uno de estos niños además pues causando este nivel de violencia. Nosotros tenemos un reporte a través de la fundación donde yo participo que se llama Ruedas de Esperanza, donde los niños han sido maltratados, donde no hay límites y donde el alimento que les proporcionan pues son tortillas, enchilaquiles y café. Esto ya lo habíamos intentado reportar, pero pues nos cerraron las puertas a los voluntarios que hemos trabajado ahí durante años en favor de la infancia. Así es que hoy sí hago un enérgico llamado al Estado, a las instituciones dedicadas a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes porque ahí dentro debe haber un tema de maltrato. Y bueno, yo creo que aquí nuestro presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que es un hombre justo y es un hombre trabajador a favor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, tiene que poner atención en este asunto porque en el Estado nunca se había dado un acto de violencia tan grave para los niños en el DIF. No hay un registro de esta situación. Entonces, no quiero imaginarme niños como si estuvieran en una cárcel, en un motín. Así es que yo creo que este es un tema para todos los que dicen trabajar en derechos humanos a favor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y bueno, pues, quiero decir que sí me encuentro preocupada y molesta porque estas criaturas están sufriendo un maltrato dentro del DIF del Estado de Morelos. Así las cosas. Que tengan un excelente día y nos escuchamos mañana.